Carto con cartus, pero me la doy igual Jajaja Joder Dejemos Irelia open y la juego Yo prefiero que una sugerencia al Concho, prefiero que Focho juegue el cart Uy, es buena esa eh ¿Y Focho se le da bien? Si, si, si Si a Focho se le da todo bien, es polivalente La Concha es su madre y de Irelia también ¿Cómo es posible que no le pegue al... Bueno la vanieron, que más que más que más Que ando fans Dale Misterion Lissandra Weah y no le llamó Juar No, mi coach está drogado No alcanzo a venir otro mundo, falta uno Banea la mierda que sea Oye, me encanta, bueno estamos haciendo un análisis profundo weon De Draft Más que profundo iría yo Más profundo que mi ano Estoy bien Vas a animal, vas a animal Chate estamos vivos todavía Uy, parto con la Q, vamos, vamos, eh Estoy buscando los ELO de sus oponentes para ver con cual tienen que tener precaución Muchas gracias Uy, mirá como pone el pecho a Rakis Si, voy a ganar a ganar Yo muero reído, eh Le dejo la guarda, ahí para el hook NOOOOO NOOOOO BOGGERS Perfecto La comunicación increíble, eh Perfecta comunicación, bro Yo tengo la Q nomás, eh Espero que lo levantes Estuñada otra vez ¿Qué hace este? ¿Qué hace? Te lo dejo, te lo dejo Nice Te rea turo con lo mínimo OHHHH OHHHH Uy, el duo top jungla está fuerte No burrito, me me tiro el pene de burro ese Voy medio, voy medio Uy, lo estoy cagando a autoataque, eh Llega fuerte Hola gente, perdón si no pesco mucho el chat Somos un equipo profesional No le he chat mierda, juega Perdón coach Perdón coach Ese fue el misterio, bro Uy, mi coach es un nazi Hitler Me volveo loco el coach, eh Si, si, pensé por un momento el IR Eh, ahí va Yo soy Yo soy igual Si pinta una buena farmeadita De pasadita, antes de morir hay tags Madre, si hay el canon cerca No, al canon no se pierde Dame a la orden No burrito, yo no voy a dejar que se pase Uy, la c... Eh, caería 3 No No, me metió la verga Que gatito de mierda Que gatito de mierda No, no, no más ¿Quieres quedarte una más Focho? ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? Yo tengo TP Man, buscábamos suplente Uy, que hueá Focho Focho pega millones No estamos peleados Uy, Jaimito fallando Eh, eh, eh No, alcance ¿Qué? What the fuck? Te lo juro que pensé que no los bataba Mi mamá está orgullosa Está acá a la mitad de día a alguien La pregunta es la manda a este o no a la cocina A mi novia siempre Nah No me metes, no me metes, por favor no me metes ¿Me metes? Coach, ahí hice algo para compensar mi error Coach, eres tonto Me morí Ayuda, ayuda Emergency, emergency Pues Focho los mata a todos Nooo, me morí la puta madre Falto el paramedic Falto el paramedic Si o si está Coach Fue tarde No sé Va a banear Lucia Lucia, Lucia El otro no ha baneado un Cartu y nadie lo piqueo tan fudo Eh, coach Coach está al tanto de los picks del chocmach El otro no, que juegan los otros Eh, que piqueo Misterion Ey, tenemos que banear Kindred Juliostito de Only Kindred Con los otros es horrible No entiende nada de eso Voy, 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 voy Mira, doble No lo matamos igual Salí, lo matai tú Flash Se quedó parado WTF Nooo Nooo Me está hueviando Nooo Me está hueviando Eh, voy, voy De vuelta, voy Ahora sí, ahora sí Mátalo, mátalo, mátalo Ahora Nooo Me está hueviando Aaaaaaah Increíble Uh, me caí, WTF Lo tengo, W Nah, arreglamos, arreglamos fuerte Se ve, sacamos el shutdown, doble buff Planeado Por algún lugar lo vi ¿Cómo que está rapeando el extremo? Ah, en mi escritorio, en el mío Eh, o sea, en mi mesita de luz ¿Por qué diste chat? Me morí Cocho, por favor Porque está rapeando el stream coach Cocho, por favor Te lo saco ¿Cómo lo puede odiar tanto? Lo odia más que yo Lo odia mucho ¿Qué pasa? No No Uh, rakis Se ven El niño maravilla está intactiano He vuelto Intactópolis No No Uh, casi Oh 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 La p*** Creo que te vayó, viste Te vayó Ah, vamos, vamos Dale, gordito No Uy Uy, que bien que la hice Me dejaste en Tecnópolis No importa, la mata a todas No 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 Uhhh Eh, de a get out Después de la baiteada que me tomé yo Me falta sinergia Me estoy saliendo, Luisушки Me estoy saliendo, Luisîne Me estoy saliendo Voy, 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 voy Uy Uy, a la cocina, a la cocina Increíble Increíble ¡A la cocina perro! Te da Me está gustando esto ¿Uás? It's 3 No Uh, más la No 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 Uy, me encantaron tu asist, Martín A ver si lo cagáis Uy, what the fuck, perraiga, venga Uy, excelente Oye, podríamos, esperate, esperate Hey, hey, reunión, reunión El Steam casi echamos aburritos Así de pasada que no están ¿Lo enchamos? Sí, que bueno, está dando la pena ¿Wara top? Pero no, le manden clip, onda, sí, Wara top Si, Burrito, una mierda Dale, que entre Wara Dale, dale Si llega Burrito, cagó Wara, pero si no, no Que le quede entre Wara rápido Jototo, what the fuck ¿Entreamos o peleamos? ¿Eh? ¿Dónde sí? Uy, la MF Queda que sufrieste Llega, llame, llame 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 Chao, cuchito Gánenla por favor el niño apoya fuertes la mira asi ya subo ya subo estoy mas casado si me dijiste lo mismo hace un tiempo me divorcie esta de moda esta de moda 2018 free divorcio uy y eso se me paro el pito no 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 maniatres ulti en ignite pero creo que igual nos da vamos opa vamos ahi no mas tengo se tanqueo uno mas uy alta sinergia filopo se va a comer una verga en medio pero para para uy encadenado estuneado bienvenido al zoologico uy uy me mataste amigo lo traje fuerte ay uy oh predice talus tiene gana de morir de nuevo me gusta me gusta me gusta excelente estunea a 3 uy me mori uy esto me trajo un flashback matela por favor no un flashback del dive contra el fish que perdimos el que perdimos fue culpa de focho ay mi teclado ay mi teclado ay mi teclado todo caso man que 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 hay mi teclado no voy a apretarlo huevo hay mi teclado no funcionaba ay mi teclado ay mi teclado ya ay mi supor ay mi chicle si señor latino 1 si señor no que den 93 puntos la puta madre estoy casi día mañado ay